En los últimos días, la famosa obra de teatro, El Tenorio Cómico, se ha convertido en uno de los temas más comentados del mundo de la farándula. Pues luego de que se anunciara la salida del elenco de Andrea Escalona, quien hace el papel de Doña Inés, diversos medios han comparado su actuación con la de otras guapas famosas que encarnaron al mismo personaje. Como pudimos escuchar en una charla que tuvieron los conductores de Ventaneando, uno de los atributos más importantes para que una actriz le debida a Doña Inés es que tenga un enorme trasero. Por lo que en la obra han estado algunas de las retaguardias más famosas de México. El paso de Andrea Escalona ha sido uno de los más breves dentro de la puesta en escena. Pues si bien todo parecía indicar que la conductora tenía el físico necesario para estar en la obra, el público no estuvo muy de acuerdo con su participación y señalaron que no tenía el carisma necesario. La predecesora de Andrea Escalona fue la guapísima Janet García quien, gracias a su sensualidad, belleza y talento, se convirtió en una de las favoritas del público y la temporada que pasó en el tenorio cómico es considerada, por muchos, como una de las mejores. Una de las más memorables celebridades en encarnar a Doña Inés fue Niurka Marcos, quien estuvo una larga temporada en la obra y se ganó los aplausos, el cariño y el reconocimiento de los seguidores de la obra. Además de la vedette, otra de las famosas que pasaron por el tenorio cómico es la exitosa actriz y conductora Anette Michel, quien es recordada como una de las más guapas en interpretar a Doña Inés. Mariana Ochoa es otra de las bellezas que ha ocupado el vestuario de Doña Inés y aunque su paso por el tenorio cómico no fue tan largo, en su estancia hizo suspirar a todo México con su talento y belleza. Ingrid Coronado es otra de las estrellas que conquistó al público con su peculiar interpretación de Doña Inés, la cual será recordada, por muchos, como una de las mejores. La lista de las bellezas que han pasado es sumamente larga, cuenta con nombres como el de Sabine Mousier, Quinte Aurías y Ninel Conde. ¿Qué te parece, conocías los nombres de quienes le han dado vida a Doña Inés, a quien te gustaría ver interpretando al personaje?